Bueno, ahí estaba Bisotti, no hay ningún argentino que no haya cometido un error en pandemia. ¿Cometiste un error en pandemia? Me parece una barbaridad. Digo, destinamos... No, es una barbaridad. Me parece una barbaridad porque en el momento donde los argentinos se nos pedía que nos aislemos, que nos quedemos en nuestras casas, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Momento difícil para el comerciante que estaba con la persiana cerrada, con los chicos, los papás y las mamás con los chicos en sus casas. No podías ver a tus abuelos, a tus papás que se contagiaban y que, bueno, cada uno tuvo su situación personal. Yo tuve la mía, vos tuviste la tuya, dolorosa, por cierto. Entonces, digo, en ese momento donde nosotros teníamos que estar recorriendo todas las noches y ustedes me habrán visto, hospitales metiéndonos, yo que yo en medio hipocondría, cometiéndome las terapias intensivas, yendo al frente, acompañando a los policías que estaban poniendo el cuerpo en la calle todos los días. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro, está mal. Y a mí me parecen muy mal las formas. Vos tenés que hacerte cargo de cuando metés la pata. ¿Quién nos hace cargo? Vos tenés que hacerte cargo de cuando metés la pata. Mirá, cuando nosotros nos cometimos un error, el día de la vacunación de Luna Park. Sí, fue un escándalo eso. Sí, claro. Nada que ver con esto, ¿no? Absolutamente, pero nosotros habíamos hecho una previsión de que iban a venir de tal manera, no habíamos preveído que iban a llegar antes. Previsto. O previsto, perdón. Previsto, previsto. Previsto, previsto. Mirá, ya estoy. Sí, está bien, está bien. Previsto que... El fantasma de Manes por acá. No, no, no. Previsto que... Está bien. ...que iban a llegar antes con un tiempo de ventilación. ¿Cómo es? Viste cuando la cola del banco, toda esa historia. Pidieron perdón. Pusimos la cara. Pusimos la cara. ¿Pero vos decís que Alberto no pone la cara? Me parece que no son las formas. Nosotros pidimos la cara, nos hicimos cargo, entendimos lo que habíamos hecho y corregimos y nunca más pasó. Y nunca más pasó. A ver, Kicillof. Kicillof le habla a Diego Santilli. ¿Está preparado? A vos. A vos. Mirá. Bueno, no sé. Ahora que estamos en épocas de mudanza, de cambio de nombre de las fuerzas políticas, vendría bien que el candidato este Santilli vaya y vote una ley de etiquetado frontal de los candidatos. Así no cambian de nombre, así no esconden algunos y se sabe bien qué son, qué quieren, qué hicieron y qué representan. El candidato este Santilli, que vendrías a ser vos, ley de etiquetado frontal porque no se sabe lo que son. Te pudió haber tratado mejor además. Pero. Bueno, son maneras que tienen de referirse a los demás. Echarle la culpa a los demás, hablar de los otros, no resolver y no enfrentar los problemas de la gente. Yo no soy así. El que me conoce sabe que cada vez que enfrento un tema lo enfrento en serio, me hago cargo, pongo el cuerpo, lo trato de resolver. Temas de seguridad, los delitos cayeron 60% del motochorro, el que la gente la volvía loca, los robos, los hurtos, los homicidios, segunda ciudad capital con menos homicidios. Digo, falta, por supuesto que falta, falta un montón, esa es la manera. Y no cuando tenés un problema echarle la culpa al otro. Y no cuando tenés un problema echarle la culpa al otro. Pero bueno, eso es lo que la gente no quiere más. Dirigentes políticos a los gritos, dirigentes políticos haciendo politiquería. ¿Sabés qué quiere la sociedad que nos está viendo? Que vayas al hueso. Que agarres al chorro, que el otro día me decía, Merlo, tuve, el otro día me decía un pibe de, no recuerdo si era de rápido, he pedido ya, pedido ya creo que era. Me dice, me afanó el celular, lo agarraron. Viste que se empiezan a hablar unos con otros, con las motos, lo agarraron al tipo. Estuvo en la comisaría, veía como el chorro salió. Y él, siete días para volver al celular, siete días. Entonces el mundo del revés, el mundo del revés. Entonces, ¿sabés lo que nos pide el que nos está viendo? Enfrenta a esos temas. Laburame en esos temas, dejá de la tribuna gritar, basta del púlpito de los dirigentes. Los dirigentes ahí, haciéndose cargo en la calle, poniendo el cuerpo, entendiendo, escuchando y resolviendo. ¿Qué te provocan las siguientes imágenes? Lo vamos charlando. Una imagen, una respuesta. ¿Qué te provoca, a ver, empecemos con la primera que plantea la producción? ¿Qué te provoca la fiesta de Olivos? Indignación, bronca, dolor. ¿Qué te provoca la siguiente imagen? Recién vimos la quinta de Olivos, ahora creo que viene algo bastante parecido. Los 70 diputados que estaban todos juntos apiñados. Bueno, hay que entender por qué estaban. Digo, ya hay que entender... Ahí ya... No, no, pero digo, ¿por qué no? Son dos cosas distintas. Hay que ver qué hacían 70 diputados. Y no se los ve trabajando, por lo pronto. Fue un asado de fin de año, ¿no? Bueno, pudo haber habido una reunión, pudo haber... Digo, son dos cosas distintas. Pero con eso no iban a sesionar, entonces, está bien. Digo, pero tiene que explicar que estaban haciendo 70 diputados por ahí, había una reunión de trabajo y después sacaron una foto. No, bueno, pero yo soy claro con eso. Dejame decirte... Que están las redes, que era un festejo. Bueno, si está un festejo, lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, bueno. En menos en lugares cerrados, menos en lugares donde estás... no al aire libre. Tengo una foto para mostrar. Ah, bueno, dale. Hay muchas fotos, hay muchas fotos, dale. Facundo Manes haciendo jueguitos, ¿qué te provoca? Bueno, habría que ver si hace jueguitos, ¿cuántos hace? Habría que ver cuántos hace. ¿Quién gana en el fútbol en un partido con él? ¿Quién gana? ¿Vos o él? Mano a mano. Yo me tengo mucha confianza. Mirá que a mí me decían el Colorado raspa-raspa. Medio patadura. Hay que ver si me pasa. ¿Cuántos jueguitos haces vos? ¿Cuántos jueguitos haces? Cuatro, cinco te hago. Con cuatro, cinco sonaste. Mínimo treinta. Pero te pones que... Mínimo treinta. Treinta no los hago, pero yo lo que te quiero decir una cosa es, hacerme jueguitos y pasame, vamos a ver. No, yo soy malista. Son cinco marcadores, ¿eh? Son cinco marcadores, un cinco... Dicen que Facundo hace quince, veinte... Bueno, está muy bien. Vamos a ver si después eludiendo me pasa. Mirá que yo era un defensor de... Un... Veinticinco a quince en jueguitos, ¿está bien o está mal? ¿El qué? El que va perdiendo quiere jugar. Es muy difícil. Yo juego todos los días. Oye, ¿está todo bien con Manes? Porque hoy me dijeron que se cruzaron ahí en una escalera, ahí hubo como un chico, lo que más le dicen, me invisibilizan, les dijo Manes a ustedes. No, no me dijo eso. ¿No te dijo eso? No, no me dijo eso. Nos saludamos. Nosotros sabíamos con Horacio de ver a una persona querida que es que nos invitó al programa, Chiche. Un canal de Timing, colega. Gran Chiche. Gran Chiche, grande, grande. Un tipo que... Chiche, tu viejo, fueron los tipos... Olvídate, lo digo de corazón, de verdad. O sea, no lo digo por otra cosa. Son los tipos que fundaron de alguna manera personas como Mirta, como Susana, ¿viste? Tipos... Un poco de contexto, sí. Nos saludamos y dijimos, no aflojé, le dije yo, y seguimos, y seguimos. Vos, pero él a la reta le dijo un reclamo. Le dijo, che, estoy afuera de los medios, me están usando los bots para... ¿Por qué no el lunes saca Mane? Bueno, yo te digo que hice Mane, no lo que yo pienso. Yo no sé, yo venía Horacio, cuatro escalones arriba, yo venía cuatro abajo. No escuchaste. Bueno, sigamos, sigamos con las fotos para Diego Santilli. ¿Qué te provoca López Murphy viajando en colectivo? Que fue el tema del día que se enojó real. Me parece muy bien. Mirá, cuando a mí me tocaba ir a Parque Patricios, en los momentos donde el tránsito era elevado, yo me volví en el subte. Porque me dejaban en Facultad de Derecho. Y la verdad, que era la mejor manera de ver cómo funcionaba el sistema. No es que lo hacía todos los días, ¿eh? Quiero clara, no es que lo hacía todos los días. Pero la mejor manera de ver si se cumplían los minutos de duración que tenías de punta a punta del sistema, cómo era la calidad del servicio, y lo hice muchas veces. Qué bueno sería que los políticos manden a sus hijos a escuelas públicas, que viajen en transporte público, que vayan a hospitales públicos, la ley Morando, ¿no? Sí, dice que hay el cargador. Para que tengan que mandar a los colegios públicos, hacer el transporte público. Es una barbaridad que ninguno... Mira, pero mira, Lucas, yo tuve educación parroquial, fui al colegio San Agustín, y Universidad de Buenos Aires. Me recibí de contador público en la UBA. Y yo estoy orgulloso de las dos educaciones, de la parroquial y después de la UBA, que era mi universidad, el lugar donde me hallé a mi carrera. Para que vean un poquito cómo es. Diego, de 20 políticos conocés, ¿cuántos mandan al colegio público? A los hijos. Pero, ¿sabés lo que tenés que hacer? Mirá. Minimo, voy a hablar de otra cosa, pero te lo voy a decir. Tres segmentos. Educación, salud, seguridad. Claves. Claves en el Estado. Que es lo que se tiene que dedicar cada uno de los gobiernos. Educación. ¿Vos te acordás? Al principio lo que era. Las escuelas se caían a pedazos, no tenían gas. La infraestructura. El año pasado cerradas. Pero estoy hablando de otro lugar. De provincia todavía tenés esos problemas, un año y medio cerradas. Haciendo la ciudad. Y era un problema y empezamos uno por uno a resolverlos. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso en el cual trabajamos. Cuando pusimos el inglés en las escuelas, eso no es para la Argentina, eso es una barbaridad. Ya tenés siete camadas de chicos que se recibieron, siete, seis camadas de chicos que ya se recibieron. Con inglés, toda la primaria. Tecnología. Fuiste resolviendo cada uno de los temas. Salud. Vino, para mí, un señor. Quirós. Quirós. Y dijo, este es el plan de salud. Y empezamos. Atención primaria, historia clínica electrónica, SAME que llegaba, medición de tiempo del SAME, trabajo, historia clínica. Cada uno que se atiende a los hospitales públicos de la ciudad, hacen taca, 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 DNI. Y te dice la historia que te atendió el doctor Morando, después te atendió... Lo que corresponde. Pero lo que corresponde, pero se puede hacer, se puede hacer. Vas a la seguridad. Son las cifras. Son las cifras oficiales. No es un problema de discusión, de relato. Son las cifras oficiales. Bueno, ¿tu prioridad ya se dice lo mismo? ¿Cómo? ¿Tu prioridad ahora va a ser lo mismo, digamos? Absolutamente. Enfrentar cada uno de los problemas y abordarlos. Sentarse en el tema de la educación y enfrentarlos. Sentarse en el tema de la seguridad y enfrentarlo y resolverlos. Por supuesto, con toda la gradualidad y toda la necesidad que uno tiene en los problemas que son mucho más grandes y absolutamente distintos. ¿Qué te provoca, a ver, qué te provoca que Macri haya dicho el peronismo hoy representa a los que no trabajan? Siendo peronista vos de... Mirá, primero agradecerle la participación, porque su participación es valiosa en la campaña. Digo, estuvimos en la autoridad con docentes... Te atrae mucho voto peronista esta frase. Sí, sí, claro. No, pero primero una cosa. Segunda la segunda. A mí me parece que lo que le pasa a la Argentina es muy grave. Hace más de 10 años que no generamos trabajo privado. Y todo lo que se hace no es en pos de generar trabajo privado. Entonces, empecemos, por ejemplo, por uno de los problemas que tiene nuestro país. El desempleo joven. De la región es el de los más altos. De la región es el de los más altos. Hoy el Estado percibe cero por los jóvenes. Y son los que más en la informalidad están. Hicimos una presentación el miércoles pasado de eliminar los impuestos laborales o las cargas laborales para los jóvenes entre 18 y 35 años. En realidad el problema está entre 18 y 25 años, pero extenderlo a los jóvenes. Por algo que percibe cero, lo que estamos tratando de hacer es meterlos en la formalidad de los jóvenes y que tengan trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ir a buscar trabajo. Lo último que lo trae Morando. ¿Es verdad que hay un Santilli móvil? Sí, sí, sí. La Santilleta. Lo vi el otro día. ¿Qué pasa? ¿Andas arriba de esto? El otro día estaba con Jorge en Vicente López y pasaron... Sí, estaba con Jorge Macri y con Horacio. Y Jorge hacía pizzas ahí adentro, ¿no? ¿Cómo? Jorge hacía pizzas ahí adentro. Viste que cocina ahora Jorge Macri. No, 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 no. Estaba hablando de una nueva receta que está por hacer, pero es otro tema. Pero sí, pasaron por ahí y ahí fuimos y nos sacamos una foto. Están recorriendo la provincia. ¿No la usás vos, César? No, no, no. Ah, ok. Ya nos vamos, porque ya nos reta. ¿Tenés el spot de Manes? Búscalo. Un segundo. Ya, ya va, Rafa. Porque quería... Porque yo no lo entendí. Lucas no lo entendió. No, yo tampoco, pero no es para nosotros. No, no, porque tal vez Santilli, que es como el rival de Manes, lo entiende. ¿Lo tenés lo de Manes? Bueno, en verdad, el spot de Manes que ahora vamos a ver, se da en el marco de estos que están haciendo... Vos apareciste comiendo un pancho también en TikTok. Ah, yo también. Hay una TikTok desesperación de los políticos, todos hacen cosas en TikTok. ¿Por qué? ¿Quiénes llegan? ¿El pibe? ¿No llegan? No. Yo fui a uno de los lugares que, digamos que para mí son reconocidos en San Martín. Y te comiste un pancho y te gustó el pancho. Pancho 46. ¿Quién de nosotros a los 20 años no iba al Pancho 46? Ah, bueno. Pero pará, ¿tengo un pancho o tengo el fondo de Manes? Además, Atilio, que es uno de los dueños, fanático de River. Sí. Fanático de River. No te quieres llevar el corazón. Entonces digo, mi papá iba también al Pancho 46. Y nosotros cuando éramos jóvenes, ¿quién no iba al Pancho 46? Un lugar donde todos se podían encontrar. Pará, antes del Pancho, ponemelo de Manes. Pero además, ¿sabes lo que es que...? Escuchá, escuchá. Mira esto, mira esto. Fue majestuoso. A ver si Santilli nos puede explicar. No, yo no. ¿Te animás a bailar así? No, no me va a salir seguro. Pero seguramente me tropiece. Pero... ¿Qué? Pero... No. Esperá, espera. Ahora, déjame ser claro. El 12 de septiembre... El 12 de septiembre... Claro y breve, por favor. Sí. Claro y breve. El 12 de septiembre vamos a estar todos juntos. Hoy estamos compitiendo. Hoy estamos teniendo una primaria que nos amplía, que nos suma. ¿Qué es lo que veníamos planteando? Así nacimos y en un momento nos faltó. Hoy volvimos a eso. Ampliarnos a tener una primaria y al que nos está viendo decida quién quiere que lo conduzca y que lo lidere. Eso lo va a decidir el que nos está viendo. Entonces, vamos a estar juntos. Cada uno hace su campaña, cada uno tiene su definición. Y ahora sí, nos vamos con el pancho. Nos vamos con el pancho, el pancho de Santilli. No, el pancho que se comió, Santilli. Ah, bueno, suena... Miremos, miremos, miremos. Suena un poco fuerte. Por favor. Esto es también Ticón. Decime que estás en San Martín sin decirme que estás en San Martín. ¿Cuánta gente? Hacen cualquier cosa por un poco. Decime que estás en San Martín. No, pero esto es para los jóvenes, porque es el slogan de decime que estás en San Martín. Sí, sí, sí. Sí, Pedro, dejame decirte algo. El pancho con el 16 representa mucha gente de laburo de muchos años. En 3 de febrero me fui a comer una fugaceta en un lugar tradicional donde tenés que ir a probarla. Entonces, vos tenés que ir recorriendo cada uno de los lugares históricos donde la gente lo reconoce y lo entiende. Y eso es lo que uno hace. Fortalecer el trabajo de toda esa gente que hace un laburo hermoso. Chao, cerrá y otras me están insultando por acá. ¿Por qué? Porque se extiende. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Alfredo se enoja. Está Alfredo, está Alfredo. Ah, Alfredo. Bueno, bueno, bueno. Qué lástima, qué lástima. Otro día seguimos. Pero yo estaba, estaba ahí esperando. Ah, ahora me da. Estaba esperando. No, no, yo no quería tarde. Yo estaba allá esperando, tranquilo. Pero bueno, se ve que andaba bien. Andaba bien Tetás. Andaba bien Tetás. No, no, andaba bien. ¿Está bien, Molló? Bueno, está bien. El de Tacomanes. Así que andaba bien. Pero lo que uno no tiene que perder primero son las relaciones y el respeto. Lo que no quiere el que nos está viendo allí es los gritos de los dirigentes. Lo que sí quiere es que los dirigentes enfrente a los delincuentes, a los chorros, a los narcos, que los chicos estén en las escuelas y no un año y medio sin escuela. Pero si pierden mal es mejor. ¿Cómo? Pero si pierden mal es mejor. Bueno, todos queremos ganar, por supuesto. Gracias, Diego. Gracias.